Bien, ya estamos de regreso, estamos en compañía del doctor Juan Félix Espaillat, es ginecólogo, obstetra, mastólogo. Buenos días, doctor. Buen día. Utilizamos el espacio los viernes para orientar, para educar, siempre la salud será interesante. Venir de usted las recomendaciones para las damas en esta época también sería muy interesante a propósito del tema. La ginecología, ¿cómo la ejerce? Perdón, ¿qué recomendaciones tenemos para hoy? ¿Cómo avanza la ciencia en esta materia? Bueno, en el caso de la ginecología en singular, sigue siendo la citología o el Papa Nicolau, el método de lesión de control, de pesquisa, sigue siendo, el control sigue siendo anual, lo único que sí ha variado es que antes era una citología diferente, la de ahora se llama de base líquida, que logra mayor precisión. Ese es el procedimiento que se tiene para evaluar la dama, para ver que todo esté bien, que su salud, que no haya ningún tipo de cáncer, que no haya ningún tipo de absolutamente nada. Y su experiencia, vamos a comenzar de esta manera. Las mujeres, las damas, ¿hay conciencia de irse a hacer los exámenes o solamente van cuando sienten algún dolor o algún problema? Ambas, ambas son correctas, las pacientes no son como nosotros los hombres. O sea, el sexo femenino sí se cuida mucho. Sí, tiene una frecuencia, ahí juega un papel, el tema cultural juega un papel importante también. Me gustaría sus recomendaciones, bueno, aprobando de que ciertamente la mujer se cuida más y va más al médico, aunque lo diga o no lo diga, pero ¿qué recomienda usted? ¿Cómo hacerlo cuando, a las que todavía se resisten a esto? Realmente la única consideración que, y es muy práctico, que deben ellas hacer, toda la que sea, o sea, el sexo femenino, es hacer control anual. Sí, un control anual. ¿Y ese control anual con su mismo médico puede ser en cualquier opción? ¿Cómo es este procedimiento? O sea, en eso, las mujeres tienen su situación más fácil que nosotros los hombres. Ellas van al ginecólogo una vez al año, él busca, o sea, él es su médico de cabecera, entonces él busca, o la evalúa de todo punto de vista, o de cualquier inquietud que ella tenga, o de punto de vista de antecedentes familiares o en línea genética, y entonces lo que se escape de la ginecología, pues el ginecólogo lo deriva al especialista que america. ¿Cuánto incide la línea genética en la propagación de cualquier afectación? Bueno, específicamente en lo que es mi área, la mama, el colon y el ovario es, o sea, la enfermedad de esos tres órganos es genético. O sea que... Un defecto en el cromosoma 3 y en el 17. Es decir que toda persona que ha tenido una incidencia de índole familiar debe tener el sumo cuidado de estar en permanente chequeo. ¿Es previsible controlar esto de su expansión? ¿O hay algún procedimiento para evitarlos, ese tipo de enfermedades de cáncer en esos órganos? Realmente lo que busca el control anual es pescarlo a tiempo, pero una medida realmente que lo evite no existe. No existe. Y no es, doctor, mucho tiempo, un año. O sea, un año para quizás un padecimiento grave, como el cáncer, por ejemplo, puede ser muchísimo tiempo, 12 meses. No es mucho 12 meses. No, en pacientes sin ninguna enfermedad de base, 12 meses es suficiente. El tema de las imágenes, doctor, para el cuerpo, para las mamas específicamente, ¿cómo manejarlo? Muchas veces se recomienda el tema del tacto, o sea, para hurgar, para determinar alguna malformación, pero depende hasta incluso, eso lo escuché de usted hace un tiempo, depende hasta del tamaño de las mamas. Muchas veces no es, no se detecta algún bultito o algo que haya por ahí que no esté muy bien. O sea, ¿qué recomienda usted en ese aspecto, qué hacer? ¿Hacerse imágenes cada qué tiempo? ¿Son buenas las imágenes? ¿No hacen daño a la salud? O sea, cuando se hacen por prevención. Mira, esa es la parte más importante. El enfoque que se le ha dado, sobre todo en octubre, es muy bueno porque ha logrado concientizar la población. Pero tiene el problema que el enfoque es hacia el autoexamen. Cuando la paciente, que no es mano especializada, llega a sentirse algo. Si ese algo es maligno, ya es tarde. Y si fuese la mano especializada, también es tarde. Porque los, o sea, las dimensiones que necesita una enfermedad maligna en la mama, pase avanzada, son dos centímetros. Y si entramos en la singularidad de cada volumen de mama, si la mama es muy grande, dos centímetros, no se va a dar cuenta. No lo va a encontrar. Usted es ginecólogo obstetra y mastólogo. Pero los problemas o situaciones de cáncer de mamas no solo son de mujeres. Los hombres también tenemos mamas. ¿Cuán frecuente es su experiencia y la estadística nacional, si hay algo, en casos de hombres, cáncer de mamas? Mundial es un 1%. Y en la práctica aquí yo he visto 4%. ¿Y qué tan agresivo es el cáncer de mamas en hombres? Ahí la incidencia es igual. La mama tiene la peculiaridad en tanto hombre como mujer, que el 95% de los cánceres se llaman ductal infiltrante. O sea, es un solo tipo. ¿Y cuándo han ido esos hombres a hacerse ese chequeo y cómo se le ha diagnosticado? Ellos no hacen, el hombre no hace, no va a chequeo mastológico. Ahora, cuando el hombre se siente algo, la mayoría de veces son ginecomastias, la razón por la que visitan, pues entonces ellos acuden. ¿Es necesario que el hombre se haga chequeo de mamas? No, no es necesario. ¿Pero y entonces? Que se palpe, porque el hombre no tiene volumen de mamas. O sea, lo que crezca lo va a sentir. Y si entonces, si descubre algo, sí que acude. ¿Y si se da hacia adentro? No, no, si crece algo lo va a sentir. Ok. Mire, doctor, el mastólogo, ¿puede decirse la mastología? Sí, claro que sí. La mastología. Es una especialidad que cubre toda la... Descríbamela, doctor. Mastología abarca enfermedad maligna y venigna de la mama. Nada estético. Solamente enfermedad. ¿Hay frecuencia alta de atender casos como consecuencia de un mastólogo en el país? Sí, aquí es, o sea, sí, lo que ha pasado en República Dominicana por razones ajenas a mi conocimiento es que la mastología no es, o sea, no es popular ahora que van llegando más. Pero para el volumen de población que tenemos hay muy poco. Habitualmente, por tradición, aquí la enfermedad de la mama la atendía el cirujano oncólogo. Sí, ¿cuántos mastólogos tiene el país, doctor? Creo que vamos por 22. 22 para una población de 10 millones. Y es muy poco. Sí. En Sudamérica es muy, muy común. Y el ginecólogo suele ser la vía de elección porque existe otra forma que hacer cirugía general y subespecializarse en mastología. Siempre que hay un cáncer de seno, la recomendación siempre es extirpar completamente el seno. Bueno, ese es el caso menos, el caso no ideal. Gracias a las imágenes, las imágenes logran detectar desde que el cáncer está dentro de la membrana basal de la célula, o sea, muy, muy temprano, donde la cirugía es preservadora. El tema está que si la paciente llegó tarde, la cirugía entonces sí es mutilante. Lamentablemente. ¿Cómo son las estadísticas en el país con esa materia? En el caso de nuestro país, la estadística va a depender mucho del nivel de educación de la paciente. En el caso de pacientes con estudios superiores, bueno, no en la presentación de la enfermedad, sino que son pacientes que sí se detectan a tiempo. Hay ciertas especialidades como que los médicos no aceptan seguros médicos, son menos, más rigurosos en cuanto al manejo. ¿Cómo está la relación paciente-asegurado y el sector al que usted pertenece, ginecología, obstetricia, mastología? ¿Es bastante amigable, digamos? Es lo suficientemente amigable. ¿Se sienten bien ustedes los médicos con lo que le pagan los seguros médicos por servicios? Bueno, sí, digamos que sí. Ese sí es como con una duda. Sí, sí, sí. En líneas generales, realmente sí, porque la razón por la que lo pensé es que el que no esté de acuerdo, bueno, que no firma el contrato. Hay una sociedad muy amplia de ustedes. ¿Cómo anda eso en relación hombres-mujeres que dan el servicio? Hay muchas mujeres que son ginecólogas. Nada se lo impide. Bueno, se lo impide la limitante propia de desarrollarse en la profesión. No, porque Jeomar quiere que por ley existan igual cantidad. No, no, no. Estoy para preguntarle, por ejemplo, se dice que para determinadas prácticas médicas la mujer es mejor o el hombre es mejor. ¿Pasa eso en su ámbito? No, se da indistinto, pero cada vez son más mujeres. Las escuelas de medicina están llenas de mujeres. Doctor, y cuando una mujer estudia y está preparada, nadie le quita su puesto. No tiene competencia. Ese no tiene competencia. Es que la mujer es buena siempre, pero tiene que prepararse y tiene que tener un carisma, un liderazgo y ejercer y venir y sentarse ahí. ¿Cuándo la estética? La doctora, por ejemplo, Marlin. Marlin, que es mi médico, eso es una tranca. El marido de ella es... ella es más que su marido. La mujer es un malista. Y... Pero que no es una competencia tampoco. Doctora Marlin Fernández. Sí. Pero lo que le quiero... Porque no es una competencia entre la mujer y el hombre, porque ella no compite con su esposo. No. No, y es mejor que el esposo. No, a eso lo estoy diciendo. Doctor, ¿cuándo la estética? Pero lo que quiero decirle es que eso no tiene que ver nada con pari-pari, con la paridad, con leyes. ¿Cuándo la estética? ¿Qué es lo que Jeomar está ahora diciendo? No, no, yo no. ¿Qué Jeomar está induciendo usted al doctor? No, no, no. ¿Al doctor sí o no, Joana? Lo que tiene que haber es la misma, o sea, que a la escuela que el doctor pueda ir a estudiar ginecología, también la tenga, tenga la misma oportunidad la mujer de entrar a estudiar medicina. Correcto. Que no tenga la mujer una limitante para estudiar, o sea, que si el doctor puede ir, ella también pueda ir a estudiar. Pero hay limitantes aquí en el país para la mujer estudiar. En política sí hay limitantes. No, no, yo estoy hablando de los médicos. En la medicina no. Cuando, doctor... Entonces, Jeomar está respondido, no hay limitantes. La estética es parte incluso para la salud mental de los individuos. Claro. Si no se siente bien con algo, si puede usar el recurso de la medicina científicamente comprobado, pero cuando el uso de la estética puede interferir o agravar situaciones médicas que ustedes tienen que manejar en las diferentes especialidades suyas, ginecología, obstetricia y mastología. Por ejemplo, abultarse o agrandarse las mamas, los senos, hacerse, digamos, reconstrucción de labios vaginales, todas esas cosas. ¿Cuándo le afecta a la medicina la especialidad suya? Bueno, en el caso de la mama, practicarse cirugía estética no eleva la casuística de hacer la enfermedad. En el caso de cirugía estética de labios vaginales no interfiere con la labor obstétrica. Donde sí representa mayor trabajo para nosotros es en pacientes que hacen abdominoplastia y lipoescultura. Y entonces tienen un embarazo posterior y la, si es de resolución por vía cesárea, es más trabajoso. ¡Oh, mira qué interesante! O sea, que hay que tener cuidado con todo eso. O sea, sería ideal que para operarse, esperen a ya tener la paridad satisfecha. Bueno, doctor, son situaciones que le quiero escultar, pero tienen su delicadeza y siempre es recordarle a las damas y a todo el que... La periodicidad de las consultas es lo más importante. Que se limitan mínimamente a un año, ¿cierto? Sí, con un año está perfecto. O si sucede algo que le llame la atención antes del año, pues bueno, entonces sí. ¿Ese algo puede venir derivado de alguna erupción en la piel, algún dolor o cuál sintomatología es la frecuente como para dispararse las alarmas y coger para el médico? En el caso de la ginecología, la más común es infección vaginal. Él suele presentarse antes del año y ese es una razón o un motivo de consulta. Y en el caso del seno, el sentirse algo diferente... Endurecimiento, tocarse y estar endurecido. Tocarse y sentir algo, lo que sea que le llame la atención, sangrado por el pezón o secreción láctea por el pezón, se llama telorea. Esas son básicamente... El tema, doctor, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo manejar esas situaciones, cómo detectarlas y sus recomendaciones? ¿Cuáles son las más frecuentes, cómo se contagian y cómo se evitan? Bueno, el preservativo sigue siendo la opción número uno. Y no es la fidelidad, la más, la más. Bueno, lo que pasa es que la fidelidad puede representar el 50% de la ecuación. O sea, usted entiende que el 50% de los hombres son infieles. No, no, él no está diciendo eso. No, no, yo estoy diciendo que uno debe velar por su 100%, que es tu seguridad. No, pero yo dije de las parejas, porque las damas no son infieles. Estábamos hablando de los hombres. ¿Quién dijo que las damas no son infieles? Te está metiendo. ¿Perdón? ¿Quién dijo eso? No, pero como estamos en un tema de mujeres... No, porque es que no es, claro que son infieles, igual o en más proporción que el hombre. ¿Las damas? Claro que sí, lo que pasa es... Ay, Dios mío, pero perdón, pero yo creo que usted ha sido exagerada. Usted está poniendo el tema, usted está poniendo el tema para que yo tenga una reacción. ¿Y quién le da autoridad a usted para interpretarme con el médico que yo estoy hablando? Ok, vamos con el doctor. Sí, pero ¿y qué por qué usted me está interpretando? No, porque como estamos hablando ahorita... Le estoy haciendo una pregunta al doctor. Lo que Johanna ha dicho, me ha puesto a mí. No, lo que pasa es que como estamos hablando ahorita de equidad e igualdad con Mónica Banegas en el aspecto político, don Luis dice ahora, no, no hay infidelidad femenina. Yo no puedo decir que no la hay porque estaríamos mintiendo descaradamente aquí frente al televidente. Con el mayor y debido respeto, yo le estoy preguntando al doctor. Ok, entonces vamos, porque hice una pregunta original, pero usted puso otra pregunta, entonces... Vamos con la pregunta original. Se nos está acabando el tiempo, el doctor no me ha contestado. La pregunta original es el tema de las enfermedades... Ahí vino María, la contenta. El tema de las enfermedades de transmisión sexual también, Xiomar, incidió ahí con el tema de la fidelidad. No, yo no sé de eso. Bueno, el tema de las enfermedades, cómo evitarlas, qué hacer, cuáles son las más frecuentes. A veces no se habla como mucho de esos temas que son muy íntimos, pero están y son reales. La más frecuente, el BPH, que tiende a afectar más al sexo femenino. El virus del papiloma humano. El virus del papiloma. Aunque el hombre, lo que pasa es que el hombre lo transmite, pero no lo padece. No lo transmite la mujer, aunque el hombre no lo padece, lo transmite el hombre. Bueno, no lo padece en una proporción. El papiloma lleva cáncer de pene en un 2%. Lo que pasa es que el porcentaje es muy bajo. Y herpes, herpes de cualquier tipo, tipo 1, tipo 2, o sea, labial o vaginal, son las... Porque son las más virulentas, son las más frecuentes. ¿Cómo evitarlos? Tienen que ser preservativos. Muy bien. Fidelidad. Fidelidad. Y bueno, acompañe el preservativo de fidelidad. Yo creo que los hombres son más infieles, es mi criterio. Son unos bandidos. Pero Johanna tiene... Y creo en la mujer. Gracias, doctor. Doctor Juan Félix Espaillat, por esta interesante conversación, muy amena, muy explícita, muy amplia. Didáctica. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver el próximo lunes. Disfruten el fin de semana. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.